Estamos en estas entrevistas de Leco de Tandil y ahora vamos a hablar con Pia Berellén. Hola Pia, ¿cómo andas? Hola José, ¿cómo andas? Bien, Pipi, para todos los que te conocen. Sí, sí. Antes de ir al fondo de lo que por ahí uno trata de charlar, que siempre la actualidad de las personas, siempre digo que todos tenemos un camino recorrido que nos hace llegar a lo que somos hoy. Así que te dejo hablar, Álvaro, tranquila. Bueno, yo empecé, en realidad soy decoradora, trabajo como decoradora, pero a mí el tema de lo original, lo distinto, siempre me encantó, me encantó, me encantó crear cosas que no estaban inventadas. Desde chica, esto fue siempre. De la parte lúdica, digamos, del juego. Sí, 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 me encanta como, nada, crear algo diferente. Y bueno, Pepi fue un proyecto que empezó con algo re chiquitito y viste cómo es Tandil, que la gente siempre está re abierta para crecer, para traer ideas innovadoras. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo y se convirtió en lo que soy. Me contabas recién que te gustaba generar cosas nuevas y diferentes. Bueno, obviamente, para llegar a lo que estás haciendo hoy con Pepis, tuviste otro camino y otras cosas que por ahí te llevaron a hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo, bueno, me casé muy joven y tuve a justo mi hijo más grande a los 23. Claro. Y me fui a vivir a Lincoln. Y Lincoln era un pueblito chiquitito y llegué un día de mayo que era súper gris. Y yo lo único que sabía es que llegaba ahí para meter color. Claro. Para meter color, bueno, y así empecé, empecé. Allá no se usaba mucho la decoración porque es un pueblo chiquito, entonces empecé como a decorar fiestas. Decorar fiestas en el sentido de la parte de la ambientación del evento. Sí, sí, sí. También, tratando siempre de buscar cosas distintas. Y bueno, después me animé con un local chiquitito que era diminuto, diminuto, pero tenía todo el color. Entonces también fue creciendo así como de a poquito a poquito. Y bueno, después finalmente me volví de Lincoln con un local hermoso también, lleno de cosas diferentes. Me di cuenta que ahí había cosas que no se vendían, no habían llegado. Yo venía de Tandil, un poco más grande. No, bueno, de la plata. También. Y bueno, creí eso allá. Y después cuando venís para acá también seguís con la parte de decoración, ambientación. Sí, 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 sí. También trabajé de eso hasta, bueno, hasta ahora hace un tiempito que decidí meterme de lleno en Pepis porque tiene muchísimo potencial para seguir creciendo acá en la zona. Y bueno, son los proyectos. ¿Y cómo es la idea original? ¿Cómo surge? Si bien me imagino que nada es nuevo, siempre está todo creado, pero... Nosotros somos cinco hermanos, cuatro mujeres, iguales que yo, con amigas. Que la ropa era una rotación constante de préstame, te doy, te devuélvete. Y también siempre me hice la ropa. Siempre. Y mi mamá cosé espectacular. Entonces le pedía un vestido así, 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 ¿sá? Como me lo había imaginado y ella lo cosía. Y bueno, cuando empiezo con la idea de crear también esto, buscar algo diferente, una de mis hermanas que además me dice, ¿por qué no...? Además de crear lo tuyo, ¿por qué no haces esto del usado? Y a mí me fascinó. Me fascinó en el momento uno. Cuando haces algo con pasión, es imposible que no salga bien. ¿Y la diferencia con las ferias americanas, que uno podría decirlo...? Esto tiene diseño. PEPIS es diseño por donde lo mires. Entrás y está toda la magia puesta ahí. Lo que buscamos también es, bueno, toda la ropa que se lleva PEPIS tiene que estar impecable. Y bueno, y ahí la gente puede como optar si hacer un canje o llevarse el efectivo o venderlo directamente. Bueno, le escuchaba que en una entrevista anterior también hablabas de esto de la economía circular o de ir circulando todo esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo receptó la gente y cómo lo va a ver? Espectacular. Espectacular. La verdad que toda la gente de Tandil lo recibió espectacular. Hay mucha gente que se prende para el canje y bueno, hay mucha gente también que lo vende, que vende su ropa, eso que ya no usa, pero también encuentra en PEPIS eso que busca. Entonces es un cambio buenísimo y buenísimo también para esto de la moda circular. Es como que eso que a vos ya te cansó hay otro que le encanta. Entonces va rotando y bueno, como tratar de bajar el consumo. Claro. Y me hablas de un poco, yo te voy mechando entre parte y parte, ¿no? De esto de la creación y de poner en manifiesto por ahí los sentimientos que uno tiene. ¿Te pasa eso a vos también? No, en la vida, en la vida. En la vida, de lo menos pura pasión para vivir. Ayer vengo a tirarme de paracaídas con mi hermano. O sea, a implementar todo eso, animarse a vivir diferente. A vivir con pasión 100%. Y bueno, eso para mí es PEPIS o cuando hago decoración o cuando estoy con mis hijos o fluir un poco. Pippi, también tuviste tu etapa donde plasmabas todo el arte a través de los murales. Sí, sí. Y eso también es distintivo por ahí también de los locales, que uno llega y ve el color. Sí, bueno, mi primer local no tenía piso. No tenía piso. Era cemento y no tenía mango. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y abrí el link con un artista que, bueno, estaba ahí medio perdido. Y le digo, vení, pintame acá un piso con un pavo real. Que claro, que marcó el local del pavo real. Veía todo así, todos tejidos de colores. Es como que trato de llevar las ideas a todo lo que hago. En mi casa también. En casa, tanto pintado de flores, pajaritos, plantas. Pobre Martín. ¿Y la gente se prende con eso? ¿O es una invasión del espacio privado, digamos? No, lo que pasa es que por ahí hay personas cuando hago decoración que buscan algo más moderno, más serio, más... Y también es parte de algo de una persona diferente, que está bien también, ¿no? Todos con sus estilos distintos, pero el que me deja, le meto color. ¿Y cómo decodificás a la persona cuando por ahí...? Enseguida, la leo toda enseguida. Enseguida. Si... Aparte hay que saber, cuando son parejas, por ejemplo, que te llaman para decorar, bueno, hay que saber leer las dos personas, ¿no? La relación entre ellos, si decide más la mujer que el hombre. Bueno, siempre llevar a un equilibrio para que las dos personas queden contentas con... Por ejemplo, en este caso, con una decoración. Claro. Y además es algo que te va a acompañar todos los días. Tal cual. No, pero no todo es murales, ¿eh? Claro. Pero bueno, eso, es como si me llaman a mí, saben que es para hacer algo diferente, ¿no? ¿Cómo pensás que puede continuar todo este proceso, tanto en Pepis como en la cuestión de creación? ¿Cómo ves Tandil en todo esto? Es que bueno, que eso, es que la creación es infinita, no se termina nunca. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay ideas nuevas, gente abierta para muchos artistas. Tandil tiene muchos artistas y creo que con el crecimiento que tiene, Tandil es una fuente inagotable. Y crece, en comparación de otros lugares, crece muchísimo. ¿Se prende mucho el artista por ahí, el más joven, que por ahí está, hace sus primeros pasos? Sí, sí. El artista es artista. Y más cuando van ganando confianza entre sí, ¿no? En sí mismos. Sí. Es como que se van creando cosas más lindas todavía. Pero, digo... Dejar un poco el que dirán. Claro, por eso. Claro, el que dirán, ¿no? Y que cuando estás seguro de vos mismo no hay chances a que entren esos miedos. Porque siempre está el debate de que arte es aquello que se ve solamente en un museo. Pero arte puede hacer en una pared. Una persona caminando es puro arte. Yo amo ver a la gente que se anima. Y no solo que se anima a usar cosas extravagantes, ¿no? Una persona estructural que se anima a dejarse el pelo largo. Que se anima a pasar los límites, ¿no? Creo que es un poco todo eso. Es una forma de vivir. Bueno, no me vas a ver nunca con color. Más, vine de rosa. No sé por qué. Pero está bien. Pero la conozco a tu mujer y tiene mucho color. Así que ahí hay un equilibrio. Balanceamos, balanceamos. Pia, muchas gracias por la entrevista. No, a vos, José. Muchas gracias por invitarme. Y a ver ese en esta charla de Leco de Tandil. Y a ver ese en esta charla de Leco de Tandil.